25 gendarmes de la cárcel de Rancagua serán formalizados por apremios ilegítimos contra al menos 57 reos del recinto. Esto luego de que se dieran a conocer las imágenes que muestran a los uniformados golpeando y castigando a los internos en los pasillos y en el patio del penal. La audiencia está programada para el próximo 16 de octubre. Vamos a conocer más sobre este tema y es por eso que nos acompaña y nos encontramos con el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, Joe González. Gracias por su tiempo, señor González. Buenas tardes. Buenas tardes, Magdalena. En primer lugar, ¿cómo reciben ustedes la noticia de ya la formalización de 25 gendarmes por este conocido caso de la cárcel de Rancagua? Bueno, era algo que se esperaba, producto de las imágenes que todos pudieron conocer a través de algunos medios de prensa y televisión. En definitiva, yo creo que estamos bastante tranquilos porque en alguna medida yo creo que hay que conceptualizar el hecho, cómo ocurrió, dónde ocurrió, porque Rancagua hay que recordar y no olvidar que en el año 2002 ocurrió una fuga bastante, digamos, con hechos de sangre. Es decir, dos funcionarios resultaron heridos, más algunos transeúntes cuando los internos pudieron acceder a la calle. Por lo tanto, ese personal de esa unidad, precisamente, no fue preparada lo suficientemente bien como para poder enfrentar nuevamente un hecho de las mismas similitudes. Once años después. Exactamente. Por lo tanto, no hay que olvidar que ese día un funcionario también fue agredido. Bueno, nosotros no estamos justificando el hecho, pero queremos decir que aquí hay un sistema penitenciario que no está funcionando, que está colapsado. Hay funcionarios que están en pésimas condiciones laborales, psicológicas, familiares y profesionales también, porque nosotros, los funcionarios de gendarmería, no tenemos derecho a una carrera de funcionario estable. Y todos esos factores, de alguna manera, afectan la reacción de los funcionarios al momento de enfrentar distintos tipos de hechos que ocurren en los recintos penitenciarios. Señor González, vamos a tener el tiempo de profundizar en lo que va a ocurrir el próximo 16 de octubre, pero usted ha dicho que la crítica de usted, en este caso, es esta forma, esta condición laboral, cómo los afecta psicológicamente, laboralmente, familiarmente. Pero nosotros estamos hablando de este caso específico y este video que fue dado a conocer, donde se podía ver la agresión de gendarmes hacia 57 reos, de acuerdo a lo que han indicado. Pero, ¿esa condición laboral es la que justifica ese actuar de estos gendarmes en la cárcel de Rancagua? No es una justificación, pero yo creo que es una condicionante al momento de que ocurran este tipo de hechos. Nosotros, bajo ningún aspecto, podemos justificar el hecho que todos pudieron conocer. Yo creo que el gran porcentaje de los funcionarios de gendarmería cumple su trabajo de la mejor manera posible. Pero, repito, hay factores que en alguna medida condicionan al día de hoy la reacción que puedan tener los funcionarios para enfrentar algunos hechos de emergencia. Y eso, efectivamente, no es un atenuante al momento de enfrentar quizás un proceso judicial o un proceso administrativo. Pero creo que este hecho, y también el fatídico incendio de la cárcel de San Miguel, más el incendio de la cárcel de Iquique y también el incendio de la cárcel de Quillota, que sucedió el año pasado, deberían servir para que se discuta necesariamente de una reformulación del sistema penitenciario. Se lo pregunto de otra manera. Si es que estuviera reformulado el sistema penitenciario, este hecho ocurría en la cárcel de Rancagua, ¿tal vez no hubiera ocurrido? Exacto. Si los funcionarios de Gendarmería tuviésemos las herramientas y los elementos técnicos para enfrentar este tipo de situaciones, no ocurriría. ¿Qué le falta para enfrentar, por ejemplo, fuga? A ver, faltan muchos elementos técnicos para poder enfrentarla. Nosotros hemos conversado con algunos diputados que han viajado y han conocido otras realidades en otros países. Y ellos nos cuentan que para enfrentar este tipo de hechos, en esos países tienen elementos muy técnicos y tecnológicos para enfrentar este tipo de situaciones. en donde el uso de la fuerza es el último recurso, es el último recurso para ocupar. ¿Y el uso de la fuerza, en qué jerarquía de recursos se encuentra en nuestro sistema penitenciario? En este momento casi está en el primer orden, porque los recursos técnicos muchas veces no funcionan. Las cámaras de vigilancia o están en mal estado o no están actualizadas. Algunos sensores que hay en algunas unidades penales tampoco funcionan. Entonces vemos que ahí, en definitiva, la única barrera para evitar una fuga es el funcionario de gendarmería. Y ese es el problema. Los elementos técnicos deberían estar primero. Y en último lugar, la reacción con el uso de la fuerza o armamento de parte del funcionario. Van a ser formalizados 25 gendarmes el próximo 16 de octubre. ¿Usted conoce a algunos de ellos? Son cinco oficiales. ¿Los conoce? ¿Les ha tocado compartir destino? A ver, yo creo que no es necesario conocer a los 25 funcionarios propiamente tal para saber la realidad que tienen ellos. Porque la realidad que han enfrentado ellos se enfrentan cada día en las cárceles chilenas. Por lo tanto, es esa realidad que el Estado en su conjunto debe enfrentar. Nosotros hemos hecho una crítica a las distintas administraciones que han pasado por el país en el sentido de que la concepción de la seguridad pública en Chile debe cambiar. Debe ser un círculo integrante. Es decir, no se puede comprender que al año 2014 todavía, de manera populista, se invierta solamente en carabineros e investigaciones. Y no se piense en gendarmería. Se anunciaron 6.000 nuevos carabineros y 1.200 funcionarios de policía e investigaciones. ¿Y qué pasa con el sistema penitenciario? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? En las cárceles chilenas en este momento no hay posibilidad de registración, de rehabilitación. Y ese debería ser un factor determinante al momento de establecer políticas públicas en seguridad ciudadana. Y eso hoy día no ocurre. Y ese es el problema. Y repito, esperamos que estos hechos que han ocurrido en las cárceles chilenas sirvan para empezar a debatir seriamente lo que queremos para el sistema penitenciario. Nosotros hemos dicho que en Chile se ha puesto de moda el tema de la reforma. Existe la reforma educacional, la tributaria, pero es urgente y necesaria una reforma penitenciaria. ¿Y hay voluntad por parte de las autoridades para llevar alguna adelante? Hay algunos posos de voluntad, pero creo que esas voluntades deberían materializarse en medidas concretas y en medidas urgentes. Nosotros no podemos esperar medidas a largo plazo, ni a 5, ni a 10, ni a 15 años. El sistema tiene que ser reformulado con urgencia. Van a ser formalizados para premios ilegítimos y tormentos. ¿Cierto? Estos son los cargos que van a enfrentarnos. No sabemos el proceso que van a enfrentar a partir del 16 de octubre cuando ellos sean formalizados. ¿Qué sentimiento o sensación tiene usted respecto a la formalización de estos 25 gendarmes? Se lo pregunto porque usted me ha dicho en esta entrevista que usted conoce la realidad en la cual ellos han tenido que trabajar. Habló también como antecedente esta fuga que, cierto, incluso tuvo heridos en el año 2002. Exacto. Por lo tanto, ¿qué sensación cree usted? ¿Le parece que los cargos son justos? Yo creo que aquí ya hay una condena establecida, que es la condena pública. Yo creo que los funcionarios van a tener las herramientas necesarias quizás para poder defenderse. Eso es de esperar. ¿Ustedes van a cooperar en algo con estas herramientas para que ellos puedan defenderse? Bueno, nosotros hemos hecho distintas acciones para que eso ocurra. Confiamos plenamente en el debido proceso. Y creo que es ahí donde se va a demostrar exactamente la culpabilidad o inocencia de cada uno de esos funcionarios. Pero repito, aquí lamentablemente ya hay una condena pública. Y eso es lo problemático. Las imágenes son muy fuertes. Y es más, no se deberían repetir. Y eso es lo que nosotros debemos lograr como país. Las imágenes, usted mismo dice, son muy fuertes y que no se debieran repetir. Pero usted ha dicho también y ha hablado y ha descrito cuál es la realidad que se vive en las cárceles. Entonces, esto que nosotros estamos viendo en imágenes es el extremo de, me imagino, la situación de fuerza la cual tienen que llevar los gendarmes para evitar un intento de fuga. Me imagino que es así, ¿no? Bueno, yo creo que eso no se debería repetir. Yo creo que ahí hay una condicionante... Hay varias condicionantes que yo creo que llevan a sus funcionarios a reaccionar de esa manera. Una manera que, repito, no se debería repetir y no debería existir si nuestro país tuviera una política penitenciaria de Estado y no dependiente de los gobiernos de turno. Usted me ha dicho que le ha tocado trabajar en distintos destinos. Hoy día, fuera de Cámara, me decía que este está en Valparaíso. ¿Cuál es la realidad que tienen que enfrentar los gendarmes a diario cuando, por ejemplo, se enfrentan a un intento de fuga? A ver, yo creo que la fuga es un hecho que quizás no se da con tanta regularidad dentro de las cárceles, pero sí hay otros hechos que se dan, como son las riñas, agresiones a funcionarios. Yo trabajo precisamente en el complejo penitenciario Valparaíso y ahí hay módulos, ¿cierto?, en donde hay alrededor de 350 a 380 internos y trabajan dos funcionarios. O sea, dos funcionarios para custodiar a 350 internos. Exactamente. Para custodiar para atender sus requerimientos, ¿cierto?, y para estarse preocupando de la seguridad, de que los internos se puedan alimentar, de que los internos puedan tener asistencia médica. Y si es dentro de estos 350 internos, por ejemplo, hay alguna riña, que usted me decía, que puede ser una situación habitual dentro de las cárceles. ¿Solo dos funcionarios están ahí para poder separar esta riña? Bueno, en primera instancia, claro, una vez que se pueda dar la alarma, si es que los elementos tecnológicos pudiesen funcionar, se da la alarma y ahí empieza a llegar un poco más de gente, pero los que reaccionan en primera instancia son dos funcionarios. O sea, ahí vemos que el tema es abismal, o sea, no existe un control real de esos internos. En gendarmería, lamentablemente, esta institución se sostiene única y exclusivamente por el compromiso del personal. Repito, aquí las herramientas no están dadas de parte del Estado. Y ese es el gran problema que tenemos al día de hoy. ¿Cuántas situaciones de violencia ha tenido que enfrentar usted? Yo creo que dentro de los casi 20 años de servicio ya son incontables. Y creo que debo tener por aquí algunas marcas, inclusive, donde han habido algunos, digamos, hechos de violencia de parte de la población penal en contra de nosotros. O sea, ¿usted alguna vez ha sido agredido por parte de la población penal? Claro, porque hay algunos de estos tipos de cuando uno trata de reducirlos para evitar que se agredan entre ellos, o muchas veces cuando ellos también se autoagreden, entonces uno a veces tiene que ahí reaccionar y ahí también resulta lesionado. Pero, repito, las condiciones no están dadas para efectuar un control como corresponde, para propender a la rehabilitación o reinserción de los privados de libertad. Y mientras eso no cambie, estos hechos se pueden repetir. No son justificables bajo ningún aspecto, pero, repito, aquí todos estos hechos que han ocurrido en las cárceles chilenas deben servir para discutir seriamente sobre lo que queremos respecto al sistema penitenciario. Yo me recuerdo que cuando ocurrió el lamentable incendio de la cárcel de San Miguel, todo el espectro político, social y académico salió hablando respecto al tema. Pero eso ya se olvidó. Y eso no sirvió para discutir seriamente respecto a estos temas. No ha ingresado una sola ley para reformular el sistema penitenciario. Absolutamente ninguna. Ninguna. Y solamente han ingresado una que otra ley para tratar de solucionar en alguna medida algunos temas de carrera funcionaria, pero que tampoco han servido. Tampoco han servido. Cuando se tramitan leyes en el Congreso solamente se piensa en números y nunca en el factor humano. Siempre hablábamos de 5.000 nuevas plazas de funcionarios. Y no se piensa en las personas. No se piensa dónde esas personas van a llegar a trabajar, dónde van a llegar a vivir. Y ese es el problema que tenemos en la institución. Si esos 5.000 funcionarios van a tener proyección de carrera funcionaria, que hoy día no existe. Hoy día no existe. Nosotros ahora estamos con todas las asociaciones de gendarmería trabajando para hacer entender al Ministerio de Justicia que debe trabajar en la institución seriamente. Tanto en el personal, tanto en infraestructura, elementos y medios de seguridad. Se sienten desprotegidos ustedes ante esta labor que tienen que cumplir al interior de los recintos penitenciarios cuando usted habla que no hay cierta tecnología disponible y que el uso de la fuerza es la primera herramienta que ustedes tienen para poder controlar y evitar distintas situaciones al interior de los recintos penitenciarios. Por lo tanto, ¿se sienten dejados de lado con esto? Por supuesto. Nosotros hay cosas que a veces tendemos a comparar. A veces las comparaciones no son buenas. Pero, por ejemplo, cuando el gobierno anunció la compra de vehículos modernos para carabineros, los Dodge Cargers, nosotros los comparábamos con nuestros carros que dan pena, que son de hace 10, 15 años, que todavía andan circulando. Y que son donde ustedes realizan traslados. Exacto, traslados de interno y de funcionarios. Y las condiciones son pobérrimas. Y ahí vemos la precariedad del sistema. Y que nuestra autoridad no ha sido capaz de hacer entender a la autoridad política de que debe equiparar la inversión de carabineros en gendarmería. Y también en el sistema de persecución penal. Aquí, cuando hay mayor eficiencia policiaca, colapsa el sistema penitenciario, colapsa el sistema de persecución penal. Y jamás se ha pensado en eso. Cuando se estableció la reforma procesal penal, tampoco se ha pensado en gendarmería. Tampoco se ha pensado en gendarmería. Señor González, el próximo 16 de octubre van a ser formalizados estos 25 gendarmes por las imágenes, ¿cierto? Y por lo que ocurrió al interior de la cárcel de Arrancagua. ¿Ellos van a ser apartados de la institución? Bueno, hay algunos de ellos que ya están suspendidos. Y eso va a depender necesariamente de lo que pueda dictaminar el proceso administrativo. Hay que entender que el proceso administrativo va por cuerdas separadas con el proceso judicial. Entonces, los resultados pueden diferir. ¿Y el proceso administrativo todavía está en curso? Claro, el nuevo proceso. Porque no hay que olvidar que en la administración anterior, el proceso administrativo en definitiva no llegó a un resultado para obtener culpables, por así decirlo, en ese hecho. Ahí también hay una falencia. O sea, los procesos administrativos muchas veces no funcionan como deberían funcionar. Nosotros esperamos que esta administración lo haga. Que instruya los procesos administrativos que corresponden y que los lleve a cabo con la justicia también que necesitan los funcionarios. Y eso también es súper importante. Bien, pues, señor González. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Dos de la tarde con 23 minutos avanzamos en la revisión de otras noticias. El diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, junto al parlamentario socialista Daniel Melo, ingresaron este jueves a una solicitud para crear una comisión investigadora del caso Penta. El objetivo de la instancia sería determinar responsabilidades políticas por los supuestos aportes irregulares del grupo empresarial. Lo que nosotros queremos es que ese fiscalice y se va... ... Gracias por ver el video.